Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de nueva cuenta. Espero se encuentren bien y, bueno, acompañar a esos seres queridos. Bueno, como ustedes recordarán, hace algunas semanas, pues tuvimos nuevamente el privilegio de atestiguar, pues otro gran avance científico en nuestro recorrido humano, esta vez en el caso del envío de una misión por parte de la NASA hacia el planeta rojo, es decir, hacia Marte, el envío de un rover o explorador, también como se les conoce, para recabar datos, información, una vez más también, porque recordemos que no es la primera vez que se realiza esto, pero bueno, esto con la intención de comprender a cabalidad o un poco mejor cuáles son las entidades físicas del planeta y, bueno, quizá en algún momento, ¿no? ¿Por qué no? Ya se está diciendo, pues, que la humanidad, la raza humana pueda colonizar o habitar su superficie. Esto sin duda, pues, es una idea bastante de la ficción, quizá bastante inimaginable para algunos en algún momento. Como dirían por ahí también otros, pues, el futuro quizá no se ha alcanzado, el futuro no se ha alcanzado. Pero bueno, esto más allá de sonar o quizá pensar que podría ser en algún momento alguna cosa extraída de la ficción, no es más que, pues, el resultado de muchos años de la labor científica en tratar de desgranar y descubrir cuáles son los misterios que gobiernan el espacio exterior y, bueno, también el espacio de nuestro planeta como tal. Entonces, pues, este gran avance científico tiene que ver justo con el desarrollo de las ciencias, sobre todo las ciencias físicas, en tratar de aventurarse a, como les decía, pues, descubrir qué es lo que hay más allá de nuestro entorno, de nuestra comprensión y de nuestra, digamos, visión limitada como seres humanos. Y, bueno, ¿por qué traigo esta historia, por todos, conocida y, digamos, irrelevante a este espacio? Porque, bueno, justamente el libro que les quiero recomendar en esta ocasión, pues, tiene que ver con la ciencia, con los misterios del espacio exterior y, bueno, tiene el nombre del tejido del cosmos, espacio, tiempo, espacio, tiempo y la textura de la realidad del doctor Brian Green. Primero quisiera hablarles un poquito de quién es el doctor Brian Green. Bueno, para aquellos que igual no lo han visto o no lo conocen, pues, bueno, el doctor Brian Green es un físico, teórico y matemático de la Universidad de Columbia y, bueno, a lo largo de su labor como científico, el doctor Green se ha empeñado en tratar de llevar las ideas científicas y, a veces, complejas de dicho entorno hacia el resto de la población, hacia el grosor de la población, de la gente de a pie y, bueno, por la intención de que esta población o la gente en general, pues, se interese cada vez más en los fenómenos científicos y en su desarrollo. Y, bueno, esta labor ha sido, pues, titánica por parte del doctor Green. Él ha aparecido en diversos medios y en diversos espacios también de, digamos, de la cultura mediática. Por decirles algún ejemplo, pues, ha participado en series de televisión como David Bantieri, por supuesto, y, bueno, en algunos otros también espacios, les decía, de la comunicación. Y, bueno, esta labor, digamos, de divulgación científica del doctor Green, pues, ha estado en este libro del tejido del cosmos y, bueno, también en toda una serie de libros que abordan temas complejos de los fenómenos físicos o de la ciencia y que, bueno, trata de que nosotros, la gente de a pie, pues, lo pueda comprender. Pero, bueno, en específico, para abordar acerca del tejido del cosmos, pues, quizá habría que hablar de una manera general acerca del texto, porque, bueno, es bastante extenso y, bueno, aborda bastantes situaciones, pero quizá el punto central o el núcleo central de lo que aborda el doctor Green en este libro, pues, es acerca de, bueno, un recorrido por todos los esfuerzos, les decía, que han desempeñado los científicos en la humanidad en descubrir cuáles han sido los fenómenos y los orígenes de nuestro entorno. Primeramente, el espacio exterior. Como bien sabemos, bueno, existe la postulación de la teoría del Big Bang como una de las aproximaciones más, pues, sí cercanas que tenemos acerca de este origen. Pero, bueno, el doctor Green, pues, realiza todo un historial con respecto a cuáles han sido las diversas o los diversos cuestionamientos y dudas, digamos así, alcances que ha tenido la ciencia en tratar de desgranar estos descubrimientos. Entonces, bueno, aborda temas y situaciones bastante interesantes y quizá cotidianos de nuestra, digamos, humanidad, pero que sin duda son interesantes en cuanto al mundo físico. Por ejemplo, como les decía, sí, aborda los orígenes del universo, las teorías que se han dado acerca de él, pero también aborda conceptos y, digamos, temas como el espacio, el tiempo, la gravedad y, bueno, preguntas que se hace quizá la gente comúnmente por acerca de, por ejemplo, cómo es que el tiempo actúa como actúa, es decir, como una línea recta y constante en la cual no hay una vuelta hacia atrás. Esto es algo que la ciencia trata de comprender y de entender. Por ejemplo, también aborda temas acerca del espacio y el tiempo, dos entidades que, por supuesto, todos experimentamos cotidianamente, pero que no es hasta, digamos, con los razonamientos científicos. Primeramente, los esfuerzos que hace Sir Isaac Newton, por ejemplo, en tratar de comprender cómo es que pueden actuar y relacionarse con nuestro entorno. Y, bueno, nos hace un recuento el Dr. Green desde, les decía, desde estas ideas del espacio y el tiempo, desde Sir Isaac Newton, pasando por su rival, claro, Roderick Levines. También hace el recorrido de las ideas del también físico Ernest Mack, con su idea relacionista también del espacio y el tiempo. Y, bueno, va a recaer, nos dice el Dr. Green, hacia ya del siglo XX, ¿no? Y las ideas de, bueno, el bien conocido Albert Einstein y sus ideas con respecto al espacio-tiempo y que esto deriva en la, como ya bien conocemos, pues la teoría de la relatividad primero general y ya después la teoría de la relatividad especial con la inclusión de la gravedad también como característica esencial de los fenómenos físicos, la realidad. Entonces, bueno, el Dr. Green hace todo este recorrido de ideas que son de alguna forma complejas acerca de nuestro entorno físico y de cómo es que actúa en ciertos orígenes. Y, bueno, es también muy pertinente decir que este recorrido que hace acerca de estas ideas complejas lo realiza también con una narrativa bastante, bastante amena que invita a su lectura constantemente. Incluso, bueno, tiene estrategias para ejemplificar algunas cosas que necesitan esquematizarse y, bueno, se vale, les decía, pues, incluso de ejemplos que tienen que ver con la cultura pop. Por ejemplo, personajes de los Simpsons para realizar ejemplificaciones acerca de la aceleración o el movimiento. Y las incluye el Dr. Green en este libro. Y, bueno, esto hace que, por supuesto, para la gente que no es muy habituada a leer temas o cuestiones de ciencia, pues, sea más ameno y que pueda fluir su lectura. Y, bueno, pues, solo queda invitar a que lean en el tejido del cosmos del Dr. Green o cualquier otro de sus libros. Y, bueno, a seguirse interesando por temas y cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno, con la ciencia y, bueno, también con nuestra cotidianidad. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Les mando nuevamente un saludo y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por ver el video Gracias por ver el video